Perfecto, continuamos en el frontend, en Angular, creando nuestras clases TypeScript, partiendo por factura, ítem factura y producto. Nos vamos al terminal y con el comando ng-generate. ng-generate, g, class y la ubicación, la vamos a ubicar dentro de facturas, models. Entonces nuestro directorio principal, facturas, models, porque son las clases relacionadas al modelo, a los datos y facturas, el nombre de la clase. También vamos a crear ítem factura, la F comenzando mayúscula, ítem y la F mayúscula, por convención. Y finalmente producto. Bien, vamos a ver, nos vamos a facturas, acá tenemos models y dentro de models, factura, ítem factura y producto. Se fijan, acá creo como ítem factura, con la I en mayúscula y F en mayúscula, palabra compuesta. Bien, lo primero es relacionar la factura con el cliente. Así que nos vamos a ir a cliente y acá tenemos que crear nuestro atributo, facturas. Un cliente contiene muchas facturas. Es del tipo arreglo de factura. Perfecto, vamos a importar entonces factura. Primero tenemos que volver atrás un directorio y luego facturas. Factura. Perdón, acá es factura. Bien, vamos a guardar. Esto sería una forma de definir un array de la factura. Otra forma es a través de la clase array. Como por ejemplo, acá indicamos que es un array del tipo factura igual con los corchetes. Pero cualquiera de las formas estaría bien. Bien, ahí tenemos el arreglo de facturas. Entonces nos vamos a factura y tenemos que tener los atributos. Como por ejemplo, bueno, siempre el ID. Pero también tenemos la descripción, observación, los ítems, en fin. Es un arreglo de ítem factura. Ítem factura sería el tipo. Por lo tanto, es un array del tipo ítem factura. Igual a corchete. Tenemos que importar ítem factura. Y como estamos en la raíz, al mismo nivel, simplemente seleccionamos ítem factura. ¿Y qué más faltaría en factura? Faltaría el cliente. También tiene una relación con cliente. Entonces, del tipo cliente. Tenemos que importar cliente. Y acá tenemos que volver dos hacia atrás. Luego vamos a clientes. Y acá obtenemos cliente. Faltaría el total de la factura. Del tipo number. Y faltaría también el create at la fecha. Y guardamos. Ahora nos vamos al ítem factura. Va a tener dos atributos. El producto y la cantidad. Producto del tipo producto y cantidad. Del tipo number. Vamos a importar. Al mismo nivel. Perfecto. Y faltaría el importe. Recordemos que también tenemos el importe dentro del ítem. Que sería el precio por la cantidad. Pero eso ya lo calculamos en el backend. Por lo tanto, no es necesario tener un método para calcularlo acá en el frontend. Aunque igual lo podríamos hacer. Pero ya lo tenemos calculado. Del tipo number. Y la cantidad por defecto. La vamos a dejar siempre en uno. Solo un valor por defecto. Y nos vamos a producto. Y en producto vamos a tener el ID, el nombre y el precio. Perfecto. Y estamos listos. Ya tenemos nuestras tres clases. Factura, ítem factura y producto. Más la clase cliente que ya la teníamos. Pero le agregamos la relación. Con sus facturas. Un arreglo. Bien. Y de forma opcional. Acá en ítem factura. A pesar de que ya tenemos el importe. Acá también se puede calcular. Podríamos tener también nuestra propia función. Para calcular el importe. Como por ejemplo. Solamente para mostrar. Calcular importe. Va a retornar un number. Simplemente retorna. Multiplicar dis cantidad. Por dis producto punto precio. Entonces podemos utilizar tanto el método. Calcular importe. Lo calculamos en el frontend. Dentro de esta clase. O bien. A través del importe. Que ya viene calculado desde el backend. En el JSON. Pero bien. Quedamos hasta acá. Hasta la próxima. Hasta la próxima.